Muy buenas tardes, sean bienvenidos a Compacto Económico, resumen de noticias de los sectores cooperativo y empresarial. Quiero agradecer a Fiorella Forestieri de Galgo Estudio de Moda, que me asesora en la imagen y me viste. La cooperativa 30 de agosto celebró su aniversario número 44, realizando una santa misa y un brindis. Nos sorprende este aniversario al cumplir 44 años de vida institucional con un sostenido crecimiento que realmente se merece nuestra membresía. Para nosotros es una satisfacción tener que cumplir y hacer de que todas las cosas se encaminen en mejoramiento a través de los asociados y asociadas que siempre tienen la mayor credibilidad hacia lo que estamos haciendo. Vamos a una breve pausa y enseguida estamos con más de Compacto Económico. Te cobraron hoy por retirar tu dinero del cajero automático de otra entidad. Pásate al cero costo de medalla y olvídate de las comisiones. Transferí tu salario a Debitin, la tarjeta de débito medalla. Retira tu dinero las veces que necesites de cualquier cajero, ya sea bancos, cooperativas o financieras. Y no te cobramos por extracciones. Medalla tu cooperativa. Líder en educación financiera. La Copeduc firmó un convenio con la FECOPROT, por el cual brindará asistencia técnica a asociados de la cooperativa afectados por el cierre de la azucarera y turbe. De hecho, esto es algo ya probado. Tenemos ya fincas con la práctica del riego del estilo israelí que se ha llevado. Tenemos muy buena producción ya en la horticultura y más adelante vamos a estar teniendo ya la finca modelo lo que sería también con la cría de aves. Es algo ya que se aseguró que el producto es eficiente y que da resultados. La FECOMULP desarrolló una jornada de capacitación denominada calificación de riesgo. La misma fue disertada por un experto uruguayo. La calificación voluntaria, de alguna manera, hace que la cooperativa vaya entrando en el tema y vaya midiendo su capacidad de devolver los pasivos. Básicamente esto es riesgo great easier. Se miden una cantidad de cuestiones de gobernanza, de gestión y allí viene un poco la metodología. En el caso nuestro, la empresa nuestra tiene más de 26 años trabajando en el mercado de Argentina. Bueno, eso nos da cierto nivel de tranquilidad en poder decirle a la cooperativa bueno, mire, su nivel de riesgo es este, pero siempre tiene que ver con la devolución de los pasivos y de sus créditos, de sus ahorros, en fin. Vamos a una pausa, quédense con nosotros, aquí en Compacto Económico. La casa donde soñás vivir está a tu alcance con la CEU. Porque ahora podés acceder a los nuevos créditos para la vivienda con fondos de la AFD. Para financiar la compra, construcción o remodelar tu casa propia. Ahora, más accesible que nunca. Con la cooperativa universitaria. Confiable, solvente y solidaria. La Asociación de Jóvenes Empresarios del Paraguay desarrolló su Asamblea General Ordinaria. En la ocasión, Orlando Vera, director de TCC, fue electo como nuevo presidente. Bueno, este año sí lo que queremos hacer es trabajar siempre lo que más nos caracteriza, que es el Congreso de Jóvenes Empresarios, fortalecer nuestra alianza con los socios y hacer más que nada que AGE crezca. Hacer unos eventos relacionados justamente para los funcionarios de cada socio. Dar a conocer los convenios que tenemos con varias asociaciones, con varios negocios. Y hacer que sea AGE Paraguay, ¿verdad? A través de tener socios en cada cupé. Ya tenemos socios en cada cupé, Ciudad del Este, Mallorquín, Villarrica. Y por qué no, no podemos irnos a Encarnación, podemos irnos a todas las partes del Paraguay. Valerio Boutique, una empresa con casi dos años en el mundo de la moda, te espera con las mejores prendas de la temporada. Estamos ofreciendo todo lo que es prendas femeninas, pero ahora justamente estamos implementando un sector, lo que es prendas masculinas. También estamos ofreciendo aparte lo que sería asesoría de imagen, que es un servicio completamente personalizado para ayudar al cliente o facilitarle una buena elección de compra. Tenemos descuento en realidad de 10 y hasta 20% de todo el año, con pago en efectivo. Y también nos pueden encontrar en las redes sociales, estamos en el Facebook, en Instagram como Valerio Boutique, en donde vamos publicando constantemente todas las actualidades que vamos teniendo. TecnoCenter, con una larga trayectoria en el mercado, brinda los mejores productos informáticos y electrónicos con garantía a todos sus clientes. Si bien nosotros empezamos ofreciendo primeramente artículos informáticos, ampliamos nuestro rubro en distintas gamas de la tecnología, por citar, por ejemplo, cámaras profesionales, lo que son televisores, lo que son drones, también celulares, todo lo que requiera, ¿verdad?, el cliente, ¿verdad?, para poder cumplir, ¿verdad?, con la eficiencia de producción que tiene cada empresa. Esto fue todo por hoy. Nos encontramos de vuelta mañana a las 17 horas por Red Waraní. Gracias por la compañía. ¡Gracias!